...alto de sofrero a Lugo, ¿se acuerda también? Ahora sí le hice en memoria, atención que me voy, me voy del 2, se bailará el amarillo, arrancó el violín, y ahí lo tenés, es ágil el caballo, y el hombre del caballo también, 5 por derecho, cargado, y es tiempo de guineteada. Le pregunto, chiquilín, antes de que el agua hirve, dígame para qué sirve. No me aparten la vital del palo número 3, la camorra puede ser grande. Arrancó, ahí lo tenés, allí está el Agustín Leiva, soportale arriba Agustín, ya la gente se va a aplaudir, la ganó, es tiempo de guineteada. Bueno, su abuelo fue un gran jinete, cómo no pa' recordar, y el nieto para aguantar se le queda sobre el... Me voy con la del Tati, me voy con la del Tati Segovia, en el rey momo de la marca de Migaloni, lindo esqueleto tiene el yuzo, y el Tati que está para medirse, con este que lleva por nombre el rey momo, atención que me voy del palo número 1, arrancó el rey momo, y salió el Tati, y se va a quebrar en el aire, buscó a la costa de la Alambrada, y allí lo tiene a nombre, y ganar el aplauso de ustedes. A ver, Agustincito, sáquese el sombrero. ¿A quién le va a dedicar a la vuelta? Y para ustedes, público presente, se llama Agustín Leiva, allí se va, en la vuelta de honor, no influye a deliberaciones, y el reconocimiento, a la campereada de otro de este pago, es de esta zona, allí nomás va el pago de Urquiza, regalar el aplauso, ¡sí, sí, sí! ¡Se llama Agustín Leiva! En el palomo de la marca de papes, se va Germán Guerrero, hace contrapelo, y no lo declina y cola, como en su tierra oriental, tapecita Echaná, se va a ir Germán Guerrero, corrió el atador y movió, a punto, ¡gale Guerrero! ¡Que allí lo tiene peleándolo! ¡A este de la marca de los diablos negros! ¡Sí, la quiso ganar! ¡Es tiempo bueno! ¡Sabe! ¡Sono y rex, Eban Hugo Reyes, movió del palo número 3, allí lo tenés a la valla de la marca de Valera, y los de los diablos negros, quiere soportar, el Hugo Reyes la ganó, ¡Es tiempo de quinecteada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hay otra vuelta de honor, señores! ¡Ese que es mi tocayo, que Hugo también se llama! ¡Sono y rex, se va a ir el león a rosa, arrancó a punto, para adelante, ahora sí, se despegó león a rosa, o dejó en el camino, el reservado de Laureano Papi, yo sabía armonía, y por ese camino, yo me la... Se va a la cerrojera, corrió el atador y movió, arrancó del palo número 3, guarda que lo cabeció, en la media vuelta, a ver si no pasó nada. Despacito, muchachos, que está el doctor, está el doctor ahí, en el grupo. Contando a su compañero, se llama Rubén Castro, atención, que este también es de los garrones pesados, para la categoría de clina, lo tengo en esta oportunidad al Rubén, en el parecido de la marca de Sartori, para la otra vuelta, el gallo Pérez, Matías Maneiro, y la abuela Cebedo, los que vendrán, a otra terna, al palo 1, 2 y 3, pero lo tengo Rubén Castro, cruzó el revés, que ahí está para pedir, el Rubén Castro apuntó, y allí lo tenés, ahí está Rubén Castro, aguantá, aguantá, que la gente te aplore, agarraste, Catarina, la ganó, la ganó, la ganó, es el Rubén Castro, el pago de Guayu, Rubén Castro me decía, y el colo que me tapaba, y su, está extorsionado, por el colo Catriele, vamos colo Marcosich, molesto de chiquitito, ¿te acordás? Sí, hijo del conductor, del escenario, Carlos Santa María, de Pablo Marcosich, de aquel que tiene, el programa, de cinco satelital, entre dos ríos, atención, que lo instruyeron, a su compañero, el colo, vamos colo viejo, dejo todo, por venir, a compartir, con el víctor, Baratilio Senna, dijo que le iba a poner, el corazón, pero póngale, los garrones, también colo, ayer arrancó el colo, Malcoti, bailó, la clina, bueno colo, haber querido, paisano, que el potrillo, te bajó, adiós, se va a ir, el Diego, que también, estuvimos mirando, esta semana, cuando ganase allá, por las varillas Córdoba, el segundo premio, en esta categoría, de clina, representando, también, este suelo, dentro de ríos, ahí, está como tanteando, el atador, esta que lleva, por nombre, la partitura, vamos a ver, si se presta a dar suelta, con el Diego Senna, ya lo tengo, de acá, yo andé el palo, número uno, y se va a ir el Diego, hay un tiempo de copla, un tiempo de suspenso, un tiempo de emociones, que ustedes también, vibrantes siguen, desde el encuentro de Gineteada, así estamos pasando, esta fiesta de agarrate Catalina, que suspenso, que silencio, de los espectadores, y el Diego, que está esperando, encontrar en condiciones, la reservada, como Oscar Ramón, Viganori también, para que esto pueda salir, de la mejor manera posible, atención, que la va a pedir, se va el hermano del campeón, se llama Diego Senna, y ahí lo tenés, ahí está el Diego, peleando, por querer soportar arriba, así, ya se ganó el aplauso, es tiempo de Gineteada, bueno Diego, es cierto, el Diego salió, en el homero, en el tío, sabe hermano, se armó un lío, se va el gallo Pérez, perdón, esta pearracó, allí lo tiene el gallo, en este reñirero, el campo de Gineteada, agarrate Catalina, a ver si lo pasa, bueno, 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 yo pienso, que por el pescuezo, el hombre lo Gineteó, bien colorado, en el camalote, de la marca de papés, se va a ir Matías Manairo, está por desprender el atador, por soltarse la careta también, y saldrá a buscar su libertad al reservado, y el hombre querrá soportar arriba, la lucha mano a mano, arrancó el loguro, en la media vuelta, lo ha dejado en el camino, media vuelta, le pegó, y son los testigos, mientras la guitarra suena, se ven topadas, muy buenas, pero improvisando, pauso, se van a huelarse, velo, movió del palo, número tres, bueno, se ha quedado en el camino, no han sentido, atención, atención, que se va el rodillo, y le movió, otra de las topadas, de la clina, señores, se pasean las espuelas, el hombre de la cintura, regresó al lomo, soportó arriba, la ganó, y es tiempo de jineteada, lo vi jinetear de cabellera larga, lo vi agarrarse, a los más crudos reservados, en esta categoría de clina, y dice que también lleva, lleva a un hombre, que adentro dice, que este Hugo Ferreira, se siente como en sus mocedadas, de jinete y de a caballo, se va el hujito Ferreira, se va el del pago de Colón, allá vamos a estar, compartiendo con toda esa paisanada también, de su fiesta, sus encuentros, como andaremos el 17 de julio, compartiendo, su fiesta de jineteada, atención, que se va el Hugo Ferreira, y allí lo tenés, en la media vuelta, bueno, Hugo, hasta donde pudo, siguió,